Sabemos que es una situación muy complicada, somos conscientes de ello y, por este motivo, no queremos contribuir a más preocupación ni entre la militancia ni entre la sociedad extremeña. El Partido Popular de Extremadura no va a contribuir a este malestar ni vamos a someter a los militantes a ninguna tensión innecesaria. Por ello, hoy queremos anunciarle la decisión de no convocar el Congreso Regional del Partido Popular en nuestra comunidad hasta que no se calme toda esta situación con el deseo sincero de que sea en el más breve plazo posible. Y nuestro mensaje como presidente es unidad, unidad y unidad. Y ello porque el Partido Popular es un partido que es necesario para la democracia. No es un partido de moda, el Partido Popular es un partido de Estado. Yo lo único que estoy pidiendo es calma, esperanza y nosotros el mensaje que les trasladamos es que, de momento, el Congreso Regional no se va a celebrar. Les he dicho expresamente que espero que cuanto antes se resuelva la situación que está viviendo del Partido Popular y, por lo tanto, recuperamos la normalidad, ¿no? Y esa es mi aspiración y esa es mi aportación, la que yo hago y la que hacemos los presidentes provinciales de Cáceres y Badajoz desde nuestra comunidad autónoma.